muy buenas chicos qué tal soy antonio orozco y hoy toca revisión de aromas hoy toca por fin por fin toca revisión de aromas muchos lo estabais pidiendo pero esto requiere paciencia y había que macerar había que bueno había que hacer cierta logística que de momento no era posible pero por fin los tenemos no me enrollo más vamos directamente a deciros que tenemos que ya lo habéis visto en el título que son los divine shots divine shots golpe divino chupito divino la traducción la hacéis como salga de los cojones los divine 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 shots son creaciones hechas por dar en cole que por lo visto es un tío que está considerado como de los mejores mixers para hacer líquidos así aromáticos para que vosotros los podáis mezclar con vuestra base favorita de pg vg y lo que queráis y sin más dilación vamos a empezar con el eleven sense que es una mezcla aquí que madre mía todo lo que lleva esto galleta caramelo jengibre canela miel vainilla así lo estoy leyendo porque no haya cojones de aprendérselo así en el momento esto es lo que nos dice el fabricante que es esta mezcla que es una mezcla explosiva yo tengo una gana de probarlo que aún no lo he probado están hechos a un 11,5 por ciento recomendado por el distribuidor y unos cinco días de maceración recomendados todo que que genial por dios que genial madre mía como que genial que rico coño que rico coño y joder es súper raro este líquido pero está increíblemente bueno es muy complejo yo ahora mismo aquí de todos los ingredientes que nos dice el fabricante pues no sabría distinguir así uno suelto sí que se nota que es una galleta se nota el toque de miel así un poco muy suavecito el jengibre se nota bastante pero es muy suave es un jengibre muy suave no es como porque yo como mucho jengibre y jengibre fuerte de cojones y es muy suavecito le da un toque tirando así como una mezcla con dulce salado amargo que es que es increíble es increíble estoy acabo de flipar con este líquido me enamorado a primera vista de las primeras caladas que le he dado me enamorado de él el de bensenses siete sentidos fuera de coñas increíble está increíble jajaja que me voy a hacer por litros chaval ahora volviendo a probarlo sí que he notado digamos yo ahora lo que más noto como ingredientes principales así más notorios sería galleta vainilla súper redondo y con la mezclita esa del jengibre el caramelo y la miel todo esto muy sutil estas estas estos tres elementos pero que junto todo es es brutal no sé es que tampoco puedo describirlo más porque porque hay que probarlo hay que probarlo y que le puede dar mil vueltas a cualquier líquido comerciales no lo voy a hacer por litrines y ahora ha tocado hablar del rice pudding and jam arroz con leche arroz con leche pues este líquido nos dice el fabricante que es un arroz con leche baila bailado bailado bañado con mermelada de frambusa y esto está hecho al 10% y cinco días de maceración todo esto es lo que nos recomienda el fabricante no sé cómo voy a describir este líquido porque es súper jodido de escribirlo que noto yo aquí que noto yo aquí pues aquí noto bastante se nota el toque de mermelada es así de frambuesa además se toca se toca se toca se nota el toquecillo ácido que este que tiene la frambuesa que es muy rico que a mí me gusta mucho no muy exagerado y de fondo tiene un regusto así como a como a leche azucaradita así que es el arroz con leche supongo que es que es igual es que es súper jodido de sacarle matices a este líquido porque viene muy bien conjuntado y es probarlo y decir hostia este está bueno o está malo y esta madre de momento los dos que hemos probado muy ricos muy ricos sinceramente yo tenía muchas ganas de probar los divine shot y no me están desfraudando no me están desfraudando y por eso os lo quería traer porque me habían dicho que eran muy ricos además es muy meloso muy muy sedoso es una pasada es una pasada yo a este a este al 10 yo lo haría un pelín más yo a este me gustaría probarlo un poco más intenso la próxima vez lo haré al 13 o al 12 así que el fabricante recomienda el 10 pero a mí a mi gusto yo creo que esté un pelín más le iría de coña le iría de coña y ahora toca hablar del lemon tart vale como me suena a mí este nombre pues sí es un clon este es un clon de le monta en concreto el fabricante nos dice que este líquido es de increíble mezcla de pastel de merengue con tres tipos de limón diferentes y deliciosa crema porcentaje 15,5 por ciento y cinco días de maceración es lo que nos recomienda el fabricante huele igual igual me pasa a mí en la boca huele igual que el diner lady le montar pues sí amigos efectivamente es un clon del diner lady de le montar es casi igual por no decir igual lo único que incluso a mí este hasta me ha gustado más todavía que el de montar porque le montar me parecía un poco así fuerte al gañote y este es un pelín más suave aunque sigue siendo fuerte supongo que será por los limones o todo esto pero hostia es súper cremosito súper sedoso muy redondo es una pasada es y ese le montar lo que hay es probable montar es igual incluso un para mí tiene un toque mejor no sé por qué pero lo tiene quizás porque con una botella de estas de 30 mililitros te puedes hacer casi 200 para los que no hayáis probado el de montar pues es un líquido de pastel así muy meloso muy cremoso tal de limón súper rico dulce y que rico delicioso delicioso el de montar este de momento bueno la reputación de este hombre el que fabrica los líquidos divine shot pues la tiene muy 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 bien merecida porque la verdad es que están de puta madre hechos los aromas pero de puta madre de los mejores que he probado de hace mucho tiempo y ahora toca hablar del fantastic fantastic pues como os podéis imaginar como su nombre indica tres naranjas diferentes tres tipos de naranjas diferentes y un frescor increíble o sea de todos estos líquidos que están saliendo ahora del micrófono aquí que me lo pongo bien ahora y todo esto que están súper de moda con las moléculas están nuevas madre mía el micrófono este me está dando por culo y todos estos líquidos de fanta así que están sacando con las moléculas están nuevas que dejan un frescor impactante en tu gañote pues este debe ser uno de estos vamos a probarlo jajajajajaja que fresco es muy 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 frío el rollo a los fantastic de mystic flava todos estos la molécula que probé hace poco de high liquid el cooling agent del cool súper fresco súper fresco pero es que hasta que se te enfría el cerebro es como si estuviera tomando hielo muy frío es una naranja muy natural incluso yo diría que tiene como a el toque de como cuando rayas un limón y tienes amargor por lo mismo pero con la naranja tiene ese toquecito así la verdad que está bastante bueno es un líquido a ver a ver de este es el último ya no hay más teníamos cuatro de los cuatro que he probado este es el que menos me ha gustado pero porque por los otros estaban espectaculares y si a mí los líquidos fresquitos me gustan pero también soy más tirando a pasteles cremosoides y tal y los madre mía pero está los que gusten los líquidos fríos de cojones porque éste edad tal os encantará yo habéis visto que he estado dando así mirado como mirando para abajo en las caladas porque el oído bajando de potencia porque este líquido a baja potencia tiene un saborcillo que me gusta más y no es tan agresivo el golpe de un gañote gargantil como un zumo de naranja además es natural era lo que lo he vuelto a probar y le bajó el bataje tiene un sabor mucho más natural y también y también baja el exceso de frío este en yo os lo recomendaría probar en datos un poco así más de flavor chasing no no tan así de 0,09 omb tal este por ejemplo es de 0,27 y lo he puesto a 3,60 voltios que es bastante poco joder así mejor un huevo en serio a un bataje más bajo el toque de naranja es súper natural y ya no noto el amargor incluso joder es como si te estuvieras viendo un zumo de naranja recién sacado de la nevera increíble a batajes bajos y bueno amigos pues nada más de estos cuatro líquidos líquidos aromas que tengo aquí recomendar pues recomendaría los cuatro están de puta madre aquí mira y aquí sí que os invito a que los pilles pues son aromas no vais a dejar la pasta en líquidos de 30 pavos una botella de 60 mililitros y si podéis pillar la gama entera que son estos cuatro que tengo yo que están de puta madre y os gustan los sabores que os he dicho pues os los recomiendo os los recomiendo y si me equivoco me cogéis por la calle me pegáis un par de hostias antes de despedirme quería dar un enorme agradecimiento a la gente de al for flavors que me han facilitado toda esta gama y muchas más que ya tenemos por ahí pendientes para vosotros que este este final de mes va a ser y el mes que viene muy dedicado a aromas y nada más y antes comentaros una cosa curiosa yo a esta gente la conocí porque les hice bueno les he hecho un pedido tal y cual y asombrosamente les hice un pedido esto lo cuento porque me sale de los cojones superior a 50 euros y te ponen en la web que te hacen un regalo pues ese regalo fue una resistencia súper chula de micrón así para para darle zurra al aparato la verdad es que ole ole y lo digo para vosotros que lo sepáis porque creo que puede ser de interés para vosotros mis suscriptores amigos compañeros enemigos o lo que queráis voy a dejar de decir gilipolleces porque si no de aquí no salgo y me voy a perder 20 kilos en la sauna esta de focos que tengo aquí un beso amigos nos vemos en el próximo vídeo hasta luego que hacía tiempo yo que no probaba yo unos aromas mira el flequillo superman el flequillo superman madre mía esto del calor no es muy bueno pues eso que hacía yo tiempo que no probaba yo unos aromas así tan ricos que digas joder mira que los facts de rulets están buenos pues estos hasta luego